Julio, te juro que yo no aguanto más, yo no puedo seguir así Yo me voy a poner a estudiar y un partido me va a ir a lo de Lu Pero vos que te crees, que no estoy esperando que se dé la ocasión justa, que se dé el negocio Vamos a tener que adoptar a Lu, para lo menos así te veo un poquito más la cara vos Te juro que yo te voy a sacar Calmate Dale, estoy ansioso, tirame como sos, por lo menos No, vos estás loco, no te viste, no tengo ganas de que me enteren todos los vecinos que estamos para la mierda Estamos para mierda También vas los a dos a misa, soy de monaguillo ¿Puedes ser más mujer? ¿Para qué? ¿Vos te mereces alguien que te haga sentir hombre? ¿Ya te olvidaste de nuestro jueguito? No, Lucho, no es tan complicado agarrarse una mina, boluda, la tenés que ver chingar más Es que lo cagué en larga Bueno, acá está muy gente acá a la fiesta Poca charla, poca charla ahí a los bifes Vale, comí la boca ¿Para un poco? ¿Para un poco? ¿Para un poco? Bueno, descubrí, perdemos los tíos Ciudad de mierda, Marta ¿Viste? No tuvo que dejar el auto En la calle Yo me miro en el espejo y veo el tipo que te prometió sacarte de esta miseria y que no lo puede hacer No, no, no No, no, no No, no Julio No te das cuenta No te das cuenta de nada ¿Sí? No, no, no Gracias por ver el video.